El presidente de las pequeñas y medianas empresas pidió a un futuro gobierno no se subir los impuestos. El presidente Piñera anunció un proyecto de ley para mejorar el seguro de desempleo. En San Felipe denuncian la aparición de otra botella de agua mineral contaminada. Ejecutivo de la empresa retiró la botella para su análisis. En el Maule denuncian que viviendas construidas por el Servium con subsidio permanecen deshabitadas. Presentaron acciones judiciales. Durante el Encuentro Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, el presidente Sebastián Piñera valoró su labor en la generación del empleo, recalcando los avances de su mandato y anunciando también una nueva ley que busca aumentar la cobertura del seguro de cesantía. Por su parte, el presidente de la CONAPIME pidió a las futuras autoridades no aumentar los impuestos. La nota es de Constanza Fuentes. Se catalogó lo que hasta ahora se mantiene como un anuncio de algunas candidaturas como un perjuicio para los pequeños empresarios. Sin embargo, su visión no necesariamente coincide con la de sus pares. Si nosotros pagamos un impuesto específico que al año aportamos la cantidad que somos es alta cantidad de plata, ¿por qué a las grandes empresas no nos pueden quitarle algo para beneficio de todo? Estamos pagando un impuesto que es muy grande comparado con los grandes productores que pagan lo mismo de uno y uno es chiquitita. Impuestos que deben pagar muchas veces por sobre el que pagan las grandes empresas y ahora critican algunas nuevas medidas que no todas las pymes podrán implementar, como por ejemplo el proyecto de ley que obliga la instalación de salas cunas para sus trabajadores y el aumento del sueldo mínimo a 210 mil pesos. Para nosotros es bastante complicado el aumento del sueldo mínimo. No es que nosotros queramos pagar poco, lo que pasa es que nosotros estamos sujetos a una oferta de demanda en la cual los precios nosotros tenemos que mantenerlos y para nosotros resulta difícil competir y además mantener a nuestros empleados porque no podemos competir con la gran minería ni por las grandes empresas. Otra de las dificultades que aún enfrentan las pymes y que el gobierno reconoció durante el encuentro como uno de los grandes temas pendientes fue el avance del sello ProPyme que permite que las grandes empresas paguen a tiempo a sus pequeños proveedores. Hay muchas experiencias de pequeños emprendedores en que han tenido que cerrar sus negocios porque le han pagado tarde o porque se han atrasado y no han podido cumplir con obligaciones bancarias. Por lo tanto, el sello ProPyme sabemos que es una herramienta fundamental que tenemos que tratar de desarrollar. El mandatario destacó el aumento de la tasa de participación femenina en el trabajo y anunció que en los próximos días se enviará un proyecto de ley para aumentar la cobertura del seguro de cesantía y sin que esto afecte el costo de contratación de los pequeños y medianos empresarios. Los resultados de la última encuesta de victimización por violencia intrafamiliar arrojó resultados desalentadores. Aún existen excusas que desalientan a las mujeres a denunciar cuando sufren maltrato. En el Maule, la cifra de mujeres afectadas llegó al 14,9%. Daniela Seguiel de TV5 Linares nos cuenta más antecedentes. Mónica hace unos meses cumplió el sueño de crear un grupo de apoyo para mujeres que hayan sufrido violencia intrafamiliar como ella. El objetivo es crear una instancia para que las personas puedan desarrollarse y encontrar nuevas fuentes laborales. El gran secreto que yo tenía guardado era esto, el maltrato psicológico que había y la violencia que había en mi casa. Él sin alcohol es un caballero, pero con alcohol es un demonio. Ellas forman parte del 14,9% de maulinas que según la encuesta de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales del 2012 han sufrido maltrato físico, psicológico e incluso sexual. Muchas veces por desconocimiento y por miedo y por dependencia muchas veces tienen temores, pero nosotros como Servicio Nacional de la Mujer tenemos planes y acciones focalizadas para ayudarlas. Cifra que si bien es inferior a la media nacional de un 15,4% indica que aún existen muchas razones por las que no se denuncia. El 24,5% de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar no denuncian por miedo. El 40% de las mujeres que sufren violencia sexual no denuncian por miedo. Entonces la verdad que todas las cifras son alarmantes y la mayoría de ellas son por miedo. Una problemática que sigue afectando silenciosamente a cientos de mujeres en el país. Por eso el llamado que hacen las autoridades es a utilizar todas las redes de apoyo con las que se cuenta, como el programa Alerta Hogar Mujer, cuyos detalles se encuentran en la página web www.cernam.cl. Tenemos grandes sueños, esperamos que con esta nueva idea de los números hayan menos víctimas y se atrevan a denunciar las mujeres. Yo sé que es difícil, yo estuve tres años para poder tomar la decisión de denunciar, tres años de maltrato, pero a lo mejor pudimos orientar, pudimos ayudar y si algún matrimonio necesita que se puede salvar también. Herramientas que pretenden facilitar las denuncias y evitar situaciones lamentables. Siempre en el Maule la directora regional del Serviu presentó 23 demandas en la Corte Suprema. Corresponde a 23 casas de 150 entregadas por subsidio en septiembre de 2012 y que permanecen deshabitadas. Anotas de Telecanal de Talca. Estas casas fueron entregadas en septiembre de 2012. En total fueron 150 por un subsidio de 592,1 UF, las cuales pertenecen al conjunto habitacional Parque 2 de Talca. Hoy, 23 de estos hogares están deshabitados. Ante esto, la directora regional del Serviu, Clarisa Ayala, presentó 23 demandas en la Corte Suprema para la restitución de subsidios habitacionales por viviendas abandonadas. Pero nosotros estamos presentando 23 demandas, que son 23 viviendas que detectamos que están vacías. Estas viviendas son con nombre y apellido, por supuesto que es la demanda que uno hace. Es el tribunal quien va a evaluar y acoger estas demandas y va a generar las instancias de citarlo, la réplica, hasta tomar la decisión adecuada, pedir la restitución de subsidio, otorgarla o seguir otro procedimiento. Con esto buscan restituir los subsidios de las 23 casas que están sin sumoradores, para lo cual buscan que esto sea entregado al Serviu y luego restituir las viviendas a sus dueños. En el minuto de recibir este subsidio habitacional, la demanda persigue la restitución de los subsidios y después con esa demanda, esa sentencia que pudiéramos lograr obtener, se ve en definitiva cómo se continúa con la ejecución o el remate de la propiedad o los pasos que se decían. Esto busca transparentar y recuperar estas viviendas sociales que no son ocupadas o están en calidad de arriendo. Tal como hemos informado hace un tiempo atrás, nosotros estamos haciendo una revisión en forma permanente de todos los conjuntos habitacionales de reconstrucción que hemos ido entregando en términos de que se esté cumpliendo la exigencia de habitar la vivienda por al menos 5 años, que fue una modificación introducida en el año 2010 en las escrituras de las viviendas. Estas personas que acudieron hasta el Serviu para buscar ayuda no quisieron hablar, tienen miedo a posibles represarias de sus vecinos, un conjunto habitacional que tuvo una inversión de 88.815 UF y que 23 dueños buscan solución. Tenemos demanda, lo que pasa es que va variando de acuerdo a las notificaciones o de acuerdo al proceso que se vaya haciendo, digamos, hasta el minuto de las demandas ingresadas anteriormente, tenemos dos que podrían estar en sentencia, por lo tanto podría ser seis meses o un año aproximadamente. Ahora la Corte Suprema tendrá la palabra y que 23 familias puedan volver a la anhelada casa propia. La Corte Suprema estirar el rubro de la madera aquí en la zona y en la comuna, y llegamos a tener aserraderos que proveían de madera dimensionada a empresas constructoras, y por culpa de la aparición de forestales grandes chilenas que entregaron madera a las constructoras, nos quitaron ese nicho y bueno, pues significó una crisis para nosotros los pequeños madreros de la zona. pero yo diría que lo que más nos golpeó en términos de reducir nuestras posibilidades fue la crisis asiática entonces viene mi vecino don Evaldo Vidal y me pregunta si es que yo me sentía capacitado para hacer material apícola hice la gestión pertinente no solo en la cercotec me di cuenta que si podía hacerlo y bueno, de esa fue la forma en que partí pero siempre de forma autodidacta incluso los inicios fueron muy difíciles porque nosotros no conocíamos el rubro y yo vi una oportunidad ahí ahora nosotros estamos bastante bien posicionados a nivel nacional y nuestra cartera de clientes va desde la región de la Araucanía hasta la región de Aysén yo creo que el prestigio que hemos ganado lo hemos ganado por la seriedad con la que hemos abordado el asunto porque nuestros clientes valoran la seriedad con que asumimos una responsabilidad cuando la asumimos pero si la gente valora el que nosotros no la juzgamos por ser los mejores con los recursos que tenemos fabricamos material apícola para manejo de colmenas y de colmenares ¡Gracias! 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 Corfo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso en Arcatel Noticias. En San Felipe denuncian la aparición de otra botella de agua mineral contaminada, caso que se sumaría al denunciado hace unas semanas en Antofagasta. La mujer que consumió parte del contenido dice haber sufrido lesiones en la boca. La nota es de BTV2, Los Andes y San Felipe. Hasta una vivienda del sector eligeral en la comuna de San Esteban llegó raudamente el jefe de ventas de la empresa Cachantún en Aconcagua, lugar desde donde retiró una botella del agua mineral sin gas, cuyo contenido, al parecer, presenta agentes contaminantes. La afectada en el valle de Aconcagua es Margarita Osorio, dueña de casa que el jueves viajó a San Felipe para presenciar un concierto que daría a la banda de la cual es parte uno de sus hijos. Todo transcurría normal hasta que en un negocio en pleno centro de la ciudad compró una bebida para su hijo y un agua mineral Cachantún sin gas para ella. No consumí otro alimento y como la cuarto para la una de la mañana empecé a sentir que la picazón ya era demasiado, mucho. Esto me produjo una alza de presión, una esterciana horrible. Tuve que acudir al servicio de urgencia, en el cual ellos me encontraron irritada, lo que era mi boca. No mi garganta, solamente mi boca. Y después de eso me dieron una hora para el médico del consultorio, en el cual asistí y encontró que yo tenía lesiones en mi boca, en mis labios, en mi paladar. La mujer nunca se imaginó lo peor, pues no se enteró de lo ocurrido en Antofagasta hasta que estando en el médico y al contarle que había consumido esta agua, el facultativo sospechó y le comentó la situación. Sin saber qué hacer, Margarita se contactó al número telefónico que trae impresa la etiqueta de la botella, derivando en la visita del Ejecutivo para retirar el envase. Normalmente se retira del mercado y se manda una analiza a nuestro laboratorio en Santiago. Ahora, ¿se hace algún proceso también con el lote, con la fecha de elaboración? ¿Podría haber alguna otra botella de estas quizás? ¿En el caso de ser el agua el problema? No, no creo que es necesario porque esto sea un caso puntual. No ha habido más reclamos aquí en la zona sobre esta botella o otro mismo producto que ha salido con alguna partícula, como le indica la señora. Una situación que mantiene a Margarita Osorio bajo un estricto tratamiento medicamentoso por siete días para terminar con la irritación en la boca y la posible alergia. Por fortuna, la mujer dijo que solo alcanzó a consumir un poco de agua, pues cree que de lo contrario las consecuencias pudieron ser peores, poniendo incluso en riesgo algún órgano. Ahora, esta mujer espera que realmente los estudios al agua y a la botella sean concluyentes e informados verazmente en torno a la presencia de partículas extrañas, pues hasta ahora solo es una presunción. Comenzó ya la venta de volantines y, paralelamente, la fiscalización para detectar vendedores de hilo curado. Sin embargo, hasta ahora no se ha detectado en la región del Bio Bio. El llamado de las autoridades es al cuidado y la responsabilidad con los juegos típicos de fiestas patrias. La nota es de Anita Mena, de TVU Noticias. Se vienen las fiestas patrias y el llamado es a la responsabilidad y a disfrutar con los juegos típicos durante las celebraciones. Mire lo que grafican las imágenes de lo que puede causar el uso de hilo curado. Fácilmente rompió una papa. Es ahí su peligrosidad. Sin embargo, según las autoridades de la región del Bio Bio, se ha tomado conciencia frente al peligro de encumbrar volantines con hilo curado, actividad que puede ser fatal. Empezamos a fiscalizar y, afortunadamente, no hemos tenido... La gente ha tomado conciencia, los padres tienen responsabilidades bastante con sus hijos y eso esperamos que continúe para que efectivamente no tengamos que lamentar ningún accidente de este tipo. Y una vasta experiencia al mando de la típica entretención en fiestas patrias lleva a don Daniel en Concepción. Volantines, cometas y los coloridos remolinos son parte del puesto que ha liderado por más de 30 años en el Parque Ecuador. Acá en el Parque Ecuador llevo vendiendo 34 años. Y nos empezamos a preparar de marzo, junto con todas las familias, para tener una gran cantidad de volantines y bonito, resistente. Desde marzo se prepara con toda su familia para lograr un buen stock, a contar de mediados de agosto hasta las fiestas patrias. Señala que diariamente llegan jóvenes a pedir hilo curado, sin embargo, don Daniel solo tiene hilo para disfrutar y divertirse sanamente. Me han preguntado ya varias veces, ahora este año, si tenemos hilo curado. Han venido, pero más jóvenes. Los jóvenes vienen a preguntar que tienen una competencia por ahí, qué sé yo, y a preguntarme si les puedo traer yo por ahí. Y los envidiados, no, no vendemos nosotros. Llamativos colores que se lucen en el aire. 500 pesos vale el volantín más pequeño y 8 mil pesos este denominado pavo. En estas fiestas patrias, la seguridad está primero. Es por eso que el llamado es a no utilizar el hilo curado, para que los días de descanso se conviertan en un gran momento en familia. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Transporte ejecutará el programa Renueva tu Micro, que este año tendrá una inversión de 418 millones de pesos. El objetivo, cofinanciar la restauración de los buses de locomoción colectiva, en mal estado, para mejorar así la calidad del servicio que se le entrega a los usuarios. Universidad Autónoma de Chile, Televisión con la nota. Al caminar por el centro de Temuco, se puede constatar las malas condiciones que poseen algunos de los buses de locomoción colectiva, que debido a su antigüedad, dejan vestigios del mal estado de sus motores a través de la emanación de monóxido de carbono desde sus tubos de escape, con la finalidad de entregar un mejor servicio a los usuarios, y reducir los niveles de contaminación. Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el programa Renueva tu Micro. Muy contentos por esta aprobación de más de 400 millones de pesos que nos van a permitir seguir mejorando la calidad y las máquinas que hoy día operan en Temuco para las casas, y no solamente en estas ciudades, sino que también en toda la región. Los niveles de seguridad aumentan desde el recambio de máquinas, las emisiones de ruido y de contaminación también disminuyen, por lo tanto también hacemos nuestro aporte al plan de descontaminación, y estamos contemplados como organismos cooperadores en este sentido. Por otro lado, también aumenta o mejora el ambiente laboral que tienen nuestros conductores hoy día. Mejorar los niveles de seguridad y la calidad del servicio son los objetivos de este programa, que este año reemplazará alrededor de 60 máquinas, gracias a una inversión de 400 millones de pesos por buses que bordean los cuatro años de antigüedad. Una noticia que los usuarios valoraron, ya que aseguran mejoraría el transporte público y a su vez el entorno de las calles céntricas de Temuco. El tiempo perfecto, está muy bien eso, porque el esmoz que hay, todo eso. Buena, muy bueno, que cambien para la ciudad, anda más cómodo, más bonita, porque ya está bueno, un cambio, un cambio para Temuco. Me parece muy bien, porque hay micros que están demasiado malas, que cuando al partir empiezan y yo creo que está bien que renueven. Las micros hay unas que son chatarras, que de repente se sube la gente y es desagradable verlas todas rotas. Un programa que los conductores se agradecen, ya que muchas veces aseguran se ven expuestos a accidentes por la falta de seguridad debido al mismo deterioro de las máquinas. Obvio, sería una buena manera para muchas cosas, para la contaminación, para tener un mejor servicio. La gente, por ejemplo, necesita un mejor servicio, una mejor comodidad. La comodidad para el pasajero, mientras más nueva, es mejor. Sí. ¿Por qué cree que es necesaria? Porque nos da más seguridad y le prestamos mejor el servicio a los pasajeros. Una iniciativa que vendrá a mejorar el parque vehicular de la región y a su vez permitirá otorgar un servicio de transporte de calidad a los cientos de usuarios que día a día utilizan este medio de transporte. Osorno, una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica del país, recibirá fondos para implementar un plan que les permita cambiar fuentes de calefacción y energía. El informe es de Inet Televisión. Sin observaciones y con el apoyo de los consejeros regionales, pasó ante el Pleno del CORE la presentación de dos proyectos que postulan a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por la suma de 2.000 millones de pesos que serán utilizados para aplicar medidas que contribuyan a la descontaminación atmosférica de Osorno. Estos dos proyectos correspondientes al programa de recambio de calefactores por 1.500 millones de pesos y 500 millones de pesos para educación ambiental fueron presentados por el Ceremia del Medio Ambiente, Edgar Ville, que manifestó que, si bien no solucionará los problemas que afectan a los ciudadanos de Osorno, sin embargo, esta acción, junto a otras que están incluidas en el plan de descontaminación, permitirán, dijo, contribuir a la disminución de emisiones en PM2.5 y PM10. Trabajar en un plan de descontaminación. Y el plan significa conversar con todos los servicios, conjuntas de vecinos, después, una vez que está el plan, hacer toda la parte legal, los estudios, y después de eso hacer una consulta ciudadana, si están de acuerdo y todo, y después ponerlo en marcha. Ville manifestó que se trata de un tema delicado donde es fundamental tomar las medidas oportunas y eficaces. No podemos seguir con estas pequeñas partículas del PM2.5 que llegan al torrente sanguíneo y vayan afectando la salud de las personas, afirmó. Deberíamos nosotros enfocar los esfuerzos no solo en recambios de los factores, sino que el MIMBO ha sido tremendamente interesado en este estudio, porque ahí es donde enfocaría los esfuerzos para los subsidios de aislación térmica y vayan. El Ceremi del Medio Ambiente agradeció el apoyo del Consejo Regional y del que, si bien dijo, existen dudas sobre efectividad y alcance en los programas, está abierto para reunirse con cada uno de los consejeros regionales para explicarles que estos proyectos están insertos dentro del plan de descontaminación atmosférica que requiere un sonro con urgencia. Chiloé es una isla al sur de Chile, maravillosa y llena de identidad cultural y culinaria, por supuesto. Cuando comenzamos, los agricultores vendían sus productos, pero muchos de ellos no entraban en la categoría deseada por los clientes, entonces se perdían. Es así como formamos una cooperativa que es la base de esta empresa. Buscamos financiamiento para mejorar la gestión, el desarrollo de producto y el marketing. Todo esto apoyado por equipos técnicos, ya que estábamos en un mercado que era de alta demanda y muy sofisticado. Ello nos obligó a fijarnos metas en el corto y mediano plazo para ver cómo y cuándo lo íbamos a desarrollar. Con todos los agricultores trabajamos para mejorar nuestros productos. La materia prima no puede ser más natural y los procesos siempre mantienen y respetan esa naturalidad. Acá hay tradición con los productos de la tierra. Somos conocedores de las propiedades, de los tiempos de siembra, de la cosecha. Es por eso que en nuestra isla de Chiloé todo es tan rico, porque todo está hecho con amor a la tierra. Nosotros producimos pasta de ajo chilote, que es un producto con identidad cultural. ¡Suscríbete al canal! Corfo, Gobierno de Chile Regresamos con más informaciones a Arcatel Noticias para contarles de la masiva asistencia que tuvo la tradicional procesión de Jesús Nazareno en Punta Arenas, que revivió el ritual de los colonos chilotes que llegaron a la zona y sirvió también al obispo de Magallanes para llamar a los candidatos a realizar una campaña de ideas. El informe con José Marihueco de ITV Patagonia. La peregrinación al Nazareno de Caguach es una fiesta de religiosidad donde los residentes chilotes en Magallanes venenan a Cristo todos los años durante los últimos días de agosto. En Punta Arenas hubo un excelente clima que permitió una gran asistencia de fieles. Recorrieron las calles de diversas poblaciones. Porque mi madre fue muy devota de Jesús de Nazareno. Mi madre ya falleció, pero yo no hago el remore de ella. Ella fue digna, devota de Jesús de Nazareno. Bueno, para mí es algo muy importante. Uno profesa la fe cristiana y da gusto ver que hay un lindo día precioso para él y para toda la gente que está acá. Yo soy chilote y soy católico y esto es muy bueno para la comunidad magallánica. La procesión fue presidida por el obispo diocesano de Punta Arenas, Bernardo Bastres, quien aprovechó para pedir a los candidatos políticos realizar una campaña limpia y de ideas. También este año pedimos para que el Señor nos acompañe y nos bendiga, porque tenemos un año eleccionario y por lo tanto creemos que necesitamos de la ayuda del Señor para el discernimiento que a todos nos corresponde hacer. Esta fiesta popular también se realizará el próximo 30 de agosto en la isla de Caguach, a dos horas de navegación de Achao. Ponga atención a esta historia. Con su propio esfuerzo, vecinos de un sector precordillerano de Curicó levantaron su propia red de suministro eléctrico domiciliario y ahora están empeñados en un proyecto de alumbrado público. Canal 11 de Curicó tiene esta historia. La comunidad de Bajo la Cuesta de Potrero Grande, sector cordillería, que con su propio esfuerzo ha ido poblando el lugar, se encuentra empeñada en lograr un proyecto de alumbrado público, sistema que además les permitiría contar legalmente con suministro de energía eléctrica en sus hogares, porque actualmente están obligados a colgarse de un precario sistema de conducción de energía instalado por los propios interesados. Se trata de una hilera de postes artesanales que soportan un cableado de aproximadamente 700 metros de extensión, el que se encuentra conectado a un sistema eléctrico domiciliario de algunos residentes de Villa Cordillera, quienes de manera solidaria le convidan energía a los vecinos del Bajo. En total, son 22 familias las que se abastecen a través de este sistema, conscientes del riesgo que significa estar colgados. Aquí en este sector nosotros estamos todos colgados, no hay nadie que esté legal con luz eléctrica. Con el propósito de avanzar en un proyecto de alumbrado público y domiciliario, los integrantes del grupo habitacional Nueva Esperanza, debajo la cuesta de Potrero Grande, invitaron al diputado Roberto León para que en terreno los orientara respecto a las gestiones que se deben desarrollar para lograr el objetivo esperado. En esta línea, el parlamentario se comprometió a apoyar a los vecinos interesados, gesto que fue valorado por la comunidad. Así cerramos la edición de hoy, recordándoles que pueden visitar nuestros contenidos en www.arcatelnoticias.cl y también a través de las redes sociales. Nos reencontramos mañana. ¡Suscríbete al canal!